... Muy bien, pues buenas tardes. Concluimos esta sesión del Pleno del Senado. Sin que el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Cossido haya dimitido, por lo tanto sigue manteniendo un velo de indignidad sobre la justicia, sobre la política, sobre nuestra democracia. Esperemos que para la próxima sesión el señor Cossido haya decidido abandonar esta Cámara por el bien de todos. Y dicho esto, yo creo que estamos aquí para celebrar algo importante para Andalucía, algo muy importante sobre todo para la provincia de Huelva, para los miles de hombres y mujeres que día a día, con su trabajo en el campo, sacan adelante a sus familias en esta provincia de Huelva. Un día muy importante para uno de nuestros grandes valores patrimoniales del patrimonio natural de España y de Europa, como es Doñana. Hoy se ha culminado un proceso legislativo esperado, muy esperado. 23 años, ahí es nada, ha tardado en aprobarse una ley que va a permitir un aporte hídrico importante para Doñana. Es un gran día para Andalucía, es un gran día para Huelva y sobre todo es un gran día para este grupo parlamentario que hemos tenido la fortuna de poder concluir este proceso legislativo. Y ha tenido que ser con un gobierno en la Junta de Andalucía presidido por una compañera, por Susana Díaz, y con un gobierno en España presidido por el compañero Pedro Sánchez, cuando se ha dado por fin carpetazo y se ha dado respuesta a esta justa demanda de la provincia de Huelva. Yo quiero agradecer a mis compañeros y compañeras, en la persona de Mario Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Andaluz, el trabajo hecho, a las plataformas de agricultores que estáis detrás de todo este proceso y, como no, a los senadores y senadoras de la provincia de Huelva, sobre todo en nombre de nuestro portavoz, que hoy ha hecho un magnífico trabajo, Amaro Huelva, en el día de hoy. Sin más, os paso la palabra, compañeros, para que podáis explicarlo. Buenas tardes a todos, vaya buenas noches. Hoy yo voy a ser breve porque creo que no tengo que ser yo el protagonista, aunque lo haya sido hace unos momentos. Hoy es un día importantísimo para la provincia de Huelva, es un día importantísimo para Doñana y es un día importantísimo para la población de esa comarca. Nosotros no entendemos Doñana sin todos los ámbitos, sin el ámbito de la flora, sin el ámbito de la fauna, sin el ámbito de los ecosistemas, pero también sin el ámbito de las personas y sin el ámbito de la economía. Sin las personas, Doñana no sería lo que es hoy en día. Por lo tanto, mi felicitación a los agricultores, mi felicitación a los ecologistas, mi felicitación a los habitantes de Doñana, que por fin van a poder dormir tranquilos porque el recurso hídrico les va a llegar a partir de esta ley. Y, por supuesto, hay una cosa que sí tenemos que hacer. Los habitantes de allí vamos a seguir cuidando Doñana, como lo llevamos haciendo desde hace centenares de años, como lo hacen los agricultores y agricultoras cada día, los mayores ecologistas y los mejores ecologistas que hay en nuestro territorio. Yo no me voy a extender más y le voy a dar la palabra a la persona que ha empezado con este trámite desde el Parlamento de Andalucía. Una ley socialista que sale pese a otros grupos políticos, pese al Partido Popular, pese a Podemos, y que somos capaces de sacarla en esta Cámara 23 años después de haber empezado a reivindicarla. Le doy la palabra a Mario Jiménez. Bueno, buenas noches. Evidentemente, lo primero que quiero hacer es felicitar a los auténticos protagonistas de este cambio histórico que se produce en nuestra provincia, como son los representantes de los agricultores del condado, que son, sin lugar a duda, en nombre de los ciudadanos de esa zona de nuestra provincia, los beneficiarios de una iniciativa política, que como las buenas iniciativas políticas resuelven circunstancias complicadas, mejoran la vida de la gente, y en este caso se va a traducir en creación de riqueza, de empleo, de bienestar para la comarca del condado, para el entorno de Doñana, mediante una ley que va a permitir el trasvase de recursos hídricos y que además asegura el equilibrio hidrológico de la comarca de Doñana. Esta es una ley que parte del Parlamento de Andalucía. Vergüenza de un gobierno que tiene que recibir la iniciativa política de otro gobierno, de otro parlamento, porque no ha sido capaz durante siete años de cumplir con su obligación y de cumplir con la provincia de Huelva, de cumplir con el condado y con el entorno de Doñana. Tuvo que ser el Parlamento de Andalucía, en virtud de una ley pactada con los representantes de los agricultores, a través de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, quien tuviera que suplir la incapacidad, la ineficacia y la insensibilidad del gobierno del Partido Popular, que durante siete años no ha cumplido con sus obligaciones con la provincia de Huelva, como no ha cumplido absolutamente con nada con nuestro territorio, porque para el Partido Popular durante siete años la provincia de Huelva simple y llanamente no estaba en el mapa de España. Ahora todo eso ha pasado. Ahora abrimos una etapa de optimismo, de esperanza, de seguridad jurídica para los agricultores. La gran demanda de los agricultores de la zona es esa seguridad jurídica, de saber que tienen asegurados para el futuro los regadíos, que lo tienen con una ley que da cobertura a esa realidad y una ley que además tiene el inmenso valor de convertir ese agua en un elemento de un gran valor económico, porque se va a traducir en riqueza, en empleo, en bienestar para la comarca de Doñana y para el condado de Huelva, pero que además es una ley que convierte ese agua en un elemento de riqueza medioambiental único. Ese aporte de 20 hectómetros cúbicos de agua, de esos 19 hectómetros cúbicos de agua para Doñana, se van a convertir en una garantía del equilibrio hidrológico del Parque Nacional, aportando a su preservación, a su conservación, a su engrandecimiento y haciendo posible lo que siempre hemos defendido los socialistas en el condado de Huelva, lo que siempre hemos defendido los socialistas en la provincia de Huelva, en Andalucía y en España, que es el desarrollo sostenible. Es posible compatibilizar el desarrollo económico, la generación de riqueza y de empleo con la preservación de nuestra riqueza medioambiental. En Doñana lo estamos haciendo posible. Desde el Partido Socialista en Andalucía hemos defendido siempre ese concepto y esta ley es un reconocimiento a que eso es posible. Yo quiero agradecerle al Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y en el Congreso de los Diputados que haya sido sensible absolutamente y haya continuado con el impulso que desde el Parlamento de Andalucía, desde el Grupo Socialista, ha habido para aprobar esta ley y para cumplir con algo que nos habíamos planteado para dar la cara y cumplir con los agricultores. Esta es una ley socialista que llega a buen puerto, que se convierte en una realidad, pero que tiene unos protagonistas por encima de cualquier otro que son los agricultores. Otros se han dedicado a no cumplir con su obligación, han intentado entorpecerla, retrasarla en su tramitación en las Cortes Generales, pero afortunadamente todo ha terminado bien en beneficio de la provincia de Huelva, del Condado y del Parque Nacional de Doñana. Hoy es un día de celebración, de alegría, porque esta es una noticia de trascendencia histórica en lo económico, en lo social y en lo medioambiental en la provincia de Huelva. Muchas gracias. Y por último, nos va a dirigir la palabra en representación de los agricultores, Cristóbal Picón, que es el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias. Hoy solo tengo palabra de agradecimiento en nombre de todos los representantes de la plataforma. Hoy es un día histórico. El 21 de noviembre será recordado porque son muchos años de lucha, varias manifestaciones, cientos de reuniones, pero los que hemos estado hoy al frente de esto, siempre con la ayuda, por supuesto, de los alcaldes, representantes políticos, organizaciones agrarias, sindicales, hemos confiado de que hay políticos comprometidos. Como está hoy en día la situación, los caminos son difíciles, pero afortunadamente hoy se ha iniciado un camino, un camino hacia el futuro, un futuro muy esperanzador, sobre todo, lo han dicho los compañeros, de que no solamente va a beneficiar a una economía, a cientos de agricultores que dependen de una agricultura sostenible, sino también, por supuesto, que va a beneficiar el propio Parque Natural de Doñana, porque ese es el compromiso nuestro, buscar el equilibrio entre agricultura y medio ambiente. Agradecer, por supuesto, al Partido Socialista, en este caso, que tuvo la iniciativa de presentar la proposición de Novelei en el Parlamento Andaluz, donde fue prácticamente el año pasado, en el mes de abril, cuando se inició, y prácticamente ha sido, esto es un tiempo récord, porque ha visto gente muy comprometida aquí, como ha sido el consejero, por supuesto, la presidenta, que siempre ha estado ahí, Mario, el consejero de Medio Ambiente, mi amigo Pepe Fiscar, la diputada Pepa González, el director general de Agua, Juan Serrato, por supuesto, los alcaldes, Amaro como senador, Mario, agradecer, por supuesto, a todos, ¿no? También, pues, agradecer la voluntad de esos partidos políticos, que ve coherente una necesidad de solucionar esto, y eso es lo que tiene que hacer por los ciudadanos, y lo agradecemos enormemente, así que muchísimas gracias de corazón, y bueno, ahora nos queda ese trabajo que hemos iniciado, pues, con estas ganas y esta ilusión, seguro, que con estos representantes políticos, pues va a ser más fácil de que llegue el agua hasta el último pueblo de Almonte, que desde Moguer hasta Almonte, ese es nuestro objetivo, de que llegue el agua superficial, y que podamos cerrar esos pozos, en el propio beneficio de los agricultores, y del propio parque. Muchísimas gracias. Aplausos Muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias.